Desde Sevilla a la llana, corazón de Andalucía Claver de la raza mora Hasta la corte de España y a rendirle pretecía Hoy viene esta cantora No vine con mis volantes por aquel de presumir Vine a traer este cante para el pueblo de Madrid Pues quiero delante de los españoles Decirle mi copla mejor a Castilla Y si ellos me premian gritándome un ole Volverme de nuevo contenta a Sevilla Viva el Madrid calesero de los chisperos de cuchillero y embajadores Viva el Madrid cortesano que abre sus manos a los gitanos y a los señores El Madrid de las chulapas de abanico y de manto El que vio brillar la cama del torero Juan León De Sevilla mensajera con mi copla vine aquí A poner de su gracia bandera en las torres De Madrid Encuentro entre curatos ya un galán barrio bajero Pontejo de los madriles Me ha dicho niña en mi barrio no tenemos rebelbero Enciendaste sus candiles Luego después paseando por la calle de Alcalá Me han ido piropeando y me han puesto a colorar Y ya anochecido junto a las cibeles Cuando se adornaba de luz la gran vía El aire llenóse de olor a claveles Igual que en los parques de mi Andalucía Viva el Madrid calesero de los chisperos de cuchillero y embajadores Viva el Madrid cortesano que abre sus manos a los gitanos y a los señores El Madrid de las chulapas de abanico y de manto El que vio brillar la capa del torero Juan León De Sevilla mensajera con mi copla vine aquí A poner de su gracia bandera en las torres de Madrid